Hoy amanece el país, ayer hubo un gran escándalo que está haciendo el gobierno, por una parte con esa pretendida característica que tiene el gobierno de simular, que es patrioja, que le duele el país, y con el tema del exequivo. Como siempre decimos, no pueden con el coqui, imagínense ustedes. Y también los hechos de Apure, de la victoria a Estado Apure, ayer hubo otro enfrentamiento, hay muchos desplazados que están huyendo, y es triste ver una fuerza armada que esté al servicio de la guerrilla, para calmar a parte de la guerrilla que se le alzó a los cabecillas de la guerrilla, que son los amigotes del régimen. Y también ayer me llamó poderosamente la atención el mensaje de María Corina Machado. Tenía tiempo sin escuchar a la amiga María Corina, y me parece que la amiga María Corina dio en el clavo, independientemente de cualquier otra consideración. Venezuela no necesita una elección. Venezuela necesita una liberación. Nosotros tenemos que equilibrar lo que pasa en Venezuela. Venezuela, como dice María Corina, está secuestrada. Entonces, fíjense que no es que yo estoy de acuerdo con lo que dice María Corina. Ella, sin saberlo, porque evidentemente que yo soy un vulgar, un común más ciudadano con alguna posibilidad de comunicarme. Yo he venido diciendo que mientras el régimen no sienta presión, ¿cómo te sientas tú a negociar? Con unos tipos que se sienten guapos y apoyados, que no tienen ninguna presión. Entonces, este secuestrador, que es la gente del régimen, la gente de Nicolás, no siente ninguna presión. Él come bien, él duerme bien, a él no se le va la electricidad, él no sufre de gasolina y él no tiene ningún apuro. O lo tomas o lo dejas, le dice sencillamente. Entonces, es un error ir a una elección en estas condiciones, porque no hay condiciones de igualdad. Aquí las autoridades viven pendientes para atemorizar, para medretar. Ahí está lo que le está pasando al doctor Carlos Alaimo del diario Versión Final. Ellos interpretaron como que quiere matar a Nicolás. Y entonces, fíjense en la respuesta que dio el señor Omar Prieto. Y bueno, ahora se habla hasta de que le van a quitar los bienes, lo van a expropiar. ¿Cómo se puede negociar con unas personas de esa mentalidad? Entonces, yo coincido o ella coincide conmigo. Yo siempre he dicho que mientras este régimen no sienta la debida presión en lo que ha fallado la oposición en no crear una verdadera presión, pues la realidad venezolana, como dice María Corina, es una sola. Estamos en una guerra, en una guerra donde hay dos bandos, la tiranía contra los ciudadanos, un régimen que utiliza la crisis, también lo hemos denunciado en este programa, que utiliza la crisis para controlar socialmente. El coronavirus lo han utilizado para controlar a la gente, para controlar la sociedad, para definir y redefinir posicionamiento. Decir, bueno, no hay esto, la gente va a protestar, vamos a encerrarlo. Vienen elecciones, vamos a atemorizarlo. Y así siempre ha sido. Estamos en presencia, señores, de unos criminales, de unos criminales que tienen el dominio de un país y así no se puede ir a elecciones. Y esto se lo digo al sector político de la llamada mesita, la de chavista, el primero justicia chavista, es decir, esos sectores que participaron en el 6D. No hay condiciones para ir a las elecciones, porque no hay igualdad. Igual que se habla de un proceso de privatización, es mentira. Y a mí me da mucho dolor porque tengo un gran amigo que se ha convertido prácticamente en un conceptualista del régimen. Cuando yo sé que él no piensa así, aquí no hay privatización, porque no hay apertura de un proceso. Le están entregando negocios a amigotes de ellos, a los que los rodea ellos, a los que son definidos por ellos. Entonces, yo sí creo, brevemente les digo, que Venezuela no necesita una elección, sino una liberación.